Bueno, acá estamos. Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal para que otras personas tengan acceso a este conocimiento. Nos conformamos con cosas que vibran bajo, que quizás son cómodas, en donde vamos perdiendo la dignidad, en donde vamos perdiendo el respeto hacia uno mismo. Nos conformamos con cosas que no merecemos, porque nosotros merecemos cosas en otro nivel energético y sin embargo estamos aceptando eventos, personas, cosas, situaciones en un nivel energético muy bajo. Dicho sea de paso, de eso tenemos que aprender. Y el aprendizaje nos tiene que llevar a no aceptar más cosas que vibran en un nivel que no merecemos. Porque si tú te sientes merecedor de la felicidad, de la abundancia, y acá entra la ley de atracción, la ley de atracción, la ley de asunción, el camino de la magia. O sea, si tú sientes que eres merecedor de cosas bonitas y ahora te está aconteciendo eventos, crisis y problemas en un nivel muy bajo de energía, bueno, eso tiene que servir para elevarte, para transformarte, para atraer otra realidad. Y en esa otra realidad, por supuesto que no significa que tú llegues a un lugar idílico donde no va a suceder nada malo. No, van a suceder cosas que no te gusten, cosas malas también. Porque la vida no es llegar a un determinado nivel en donde nada malo pase y todo sea bonito y abundante y fantástico. No, la idea es evolucionar hacia niveles vibratorios más elevados para atraer abundancia, prosperidad, pero todo para la realización de uno como persona y la realización de los demás seres. O sea, siempre con ese objetivo, no es cuestión de creer que uno va a llegar a un lugar de tu vibración donde vas a tener todo. Puede ser que tengas todo durante un tiempo, pero la vida te va a presentar otros conflictos, otros problemas, porque es parte de la existencia humana. Por ejemplo, la enfermedad es una constante en la vida del hombre. Tú puedes decir, yo voy a llegar a un estado vibratorio donde no haya enfermedad. Ok, pero un día te vas a morir. Un día te vas a morir. Así como se murió Buda, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que entender que uno transmuta, transforma su energía, porque dice, esta realidad, esto que yo he atraído, no me gusta, no me hace bien, no soy culpable, pero sí responsable, bueno. Entonces soy responsable de transformarme y crear otra realidad un poco más bonita, más abundante, más saludable, donde también habrá problemas, conflictos, porque los conflictos están en uno. Las heridas emocionales están en uno, el karma por resolver o las tendencias de pronto tóxicas o de baja vibración de las cuales tenemos que aprender están en nosotros mismos y nosotros lo proyectamos a la realidad. Entonces eso es evolución, eso es un trabajo evolutivo, porque a la vida venimos a eso. A la vida no venimos solo a aceptar todo lo que estamos experimentando, que no nos hace bien, no nos gusta, nos hiere, no nos propicia la sanación. No, es intentar transformarlo desde nuestro interior, con amor, con herramientas saludables, ¿eh? Y uno ahí se da cuenta que esa realidad que tú ves afuera es una proyección de la realidad interna. Entonces transformarse sería simplemente vibrar internamente en un nivel más amoroso, más empático, de mayor sabiduría. Por supuesto que aceptar lo que nos sucede es una cosa buena, pero resignarse te va a hacer quedar, que es distinto a aceptar, resignarse te va a generar que te quedes adherido o bloqueado o estancado en un nivel en donde no te hace bien la realidad que tú estás creando, las personas, los eventos, todo lo que ocurre en ese determinado nivel de conciencia. Entonces aceptar es decir, bueno, todo esto que pasa hoy es mi realidad, es parte de mi realidad. Si yo me transformo, todo esto lo transformo, pero hoy esta es mi realidad. Eso es aceptar, pero tener una actitud, digamos, como más positiva respecto a lo que nos pasa. Pero resignarse es decir, bueno, esta es mi realidad, me quedo acá. Y mucha gente le pasa eso. Y entonces sigue atrayendo eventos, personas y situaciones en ese mismo nivel de resignación, en ese mismo nivel energético. Y la persona dice, pero toda la vida fue igual, Rodrigo. O los cinco últimos años fueron iguales. Pero, ¿y qué cosa vos hiciste distinta para elevarte interiormente, tu energía, tu mente? Hacer los aprendizajes que te propone esta fase de la vida ahora, en este momento. ¿Qué cosa hiciste vos para hacer eso? O simplemente te resignaste y, bueno, viviste de la mejor forma posible. Porque todas esas herramientas o ese esfuerzo o ese algo distinto que tú hiciste para transmutar la realidad, para cambiarla, eso es ley de atracción, eso es magia, esas son herramientas que tú has intentado aplicar y por ahí te han dado un mejor resultado, por ahí no tanto resultado, por ahí un poquito de resultado. Pero todo intento de transformación siempre genera un resultado. Que quizás es muy poquito, pero se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando hasta que se abre la mente, en todo caso, y uno ve las cosas de una manera distinta, ¿no? Y dice, bueno, ok, entonces ahora voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a conectar con esto otro dentro mío, ya no me voy a conformar con relaciones, con historias, con eventos que no vibren en el nivel que yo siento que me hace bien. Por supuesto que este es un comentario general, no pretendo con este comentario abarcar todos los casos de las personas que están desconformes con su propia vida, con su propio evento. Pero básicamente lo que quiero decir es que la constante para salir de todos estos problemas es empezar a transformarse interiormente. Entonces tu realidad externa va a empezar a cambiar. No espere que cambie de la noche a la mañana, no digo que no pueda ser, pero generalmente no pasa eso así, sino que podría ser un proceso de meses, en algunos casos de años, en algunos casos se empiezan a ver a los días y a las semanas que las cosas empiezan a configurarse de otra manera en su vida. Pero usted tiene que aceptar la realidad, pero decir, bueno, está bien, acepto esto que me está pasando, pero no me quedo solo acá estancado, no me resigno, no, no, no. Estoy recibiendo menos de lo que yo me merezco. Esta es la clave, estoy recibiendo menos de lo que yo me merezco como persona, como persona que ha empezado a despertar y se da cuenta que quiere otra vida, otra realidad. No la vida y la realidad de mi vecino porque lo envidio, no. Yo quiero seguir el camino de la vida y conectar con otra realidad externa y me doy cuenta que tengo que cambiar el aspecto interno. Y yo suelo hablar mucho de esto porque a veces la persona cree que el camino de la magia es simplemente tú estás desconforme con tu vida, entonces vamos a hacer un ritual y vamos a transformar todo en dos horas y eso es lo que no va a ocurrir y te va a provocar decepción. Igual eso lo que tiene de bueno es que ahí hay un intento, una energía dirigida a querer transformar la realidad, pero quizá no vas a generar un impacto profundo porque para generar un impacto profundo en el cambio de la realidad se debe trabajar en uno, se debe trabajar en uno. En la parte espiritual, y si tú por ahí no eres muy espiritual o no crees, bueno, podemos decir en tu mente, en tus emociones, en tu dignidad, ¿no? No aceptar cosas que estén por debajo de la línea de tu dignidad. Podemos establecer algunas reglas que empiezan a transformar la realidad. El problema es que cuando empezamos a aceptar cosas que están por debajo de la línea de la dignidad, nos metemos en problemas porque aceptamos cosas en nuestra vida, las naturalizamos y no somos felices y después vamos de persona en persona buscando soluciones, buscando salir del problema que quizá nosotros hemos configurado y creado durante años. Y de pronto queremos ahora desconfigurarnos y de pronto que la ley de atracción opere porque yo hago simplemente afirmaciones y que todo cambie. Y yo te digo, si vos empezaste a hacer afirmaciones, por supuesto que eso va a generar un impacto positivo, pero hay que ir todavía mucho más profundo. Y hay que seguir alguna regla, como por ejemplo no aceptar nada que esté por debajo de la dignidad, de la línea de la dignidad. No aceptar algo indigno, algo en donde vos no te valoren, no te respeten otras personas. Porque eso va a pasar porque tú no te respetas a ti mismo o a ti misma, entonces uno va a aceptar situaciones de indignidad. Y estos son aprendizajes. O sea, todo esto que comento no es como para decir, bueno, si me pasa todo esto voy a salir huyendo. Todo esto es malo, no. Todo esto no es para huir, es para aceptarlo lo que te esté pasando, ¿no? En este momento, bueno, malo, que vos puedas catalogar como bueno, malo, alto, bajo, que vibra bien, que vibra mal. Es para aceptarlo. Y decir, bueno, a ver qué cosa tiene esto para enseñarme. Si yo he aceptado condiciones donde voy por debajo de mi línea de dignidad y me ha ido mal, bueno, la conclusión es que no tengo que hacerlo más. Es sencillo, no tengo que hacerlo más. Pero es que yo lo hago por amor. Pero es que el amor no es eso. El amor no es aceptar cualquier cosa. Pero que son los sacrificios de amor, Rodrigo. Es que eso no es amor. Esa es, digamos, que podríamos decirle de alguna manera. Esa es la parte tóxica de la forma de amar que tenemos las personas. Pero si nosotros todo el tiempo transgredimos el límite de la dignidad y nos ponemos indignos, le faltamos también el respeto a la otra persona o a las otras personas en cualquier circunstancia, ¿no? Y queremos que caigan por debajo de su propia dignidad. Toda esa circunstancia es una circunstancia en la cual podemos aprender, pero no va a resultar una circunstancia amorosa, positiva, abundante, porque evidentemente en el trato, en la manera de relacionarnos, de crear la realidad, de funcionar, estamos haciendo cosas que son indignas. O estamos haciendo caer a las otras personas en la indignidad. En cualquier nivel, no es que solo estoy hablando en el nivel de pareja, de amor, de amigos, de compañeros de trabajo. Si nosotros actuamos de tal manera que funcionamos así, como explico yo, no vamos a ser felices, entonces, claro, quiero cambiar, Rodrigo. Hago un ritual, no me da resultado. Bueno, hago la ley de atracción, no me da resultado. Bueno, pero todo eso primero implica algo positivo, de que usted está entendiendo que la realidad suya no le gusta. No le gusta, no me gusta, no me hace bien, no es digno. Yo quiero otra cosa, quiero abundancia, quiero prosperidad, amor, empatía. Fluir de otra manera en el mundo. Entonces me doy cuenta que hay que provocar un cambio. Primero busqué una herramienta de un ritual mágico, no va a transformar mi realidad. Bueno, pero ya ahí usted se dio cuenta de todo esto y buscó algo. Bueno, quizá no va a ser todo el efectivo, pero usted ya tiene la fuerza para buscar algo. Después va a buscar ley de atracción, bien. Y entonces voy a hacer decreto. Pero al tercer día me cansé de hacer los decretos, Rodrigo, porque no veo un cambio. Bueno, ok, porque los decretos hay que tomarlos no como un ejercicio mecánico para hacerlo dos días o tres días, entonces que todo se transforme. No, sino como una manera de vivir. O sea, si tú dices yo soy amor, no es para repetirlo de manera mecánica y las otras 23 horas con 30 minutos del día vivís en el ego más absoluto, ¿no? Te comportás como un patán, como una persona narcisista, egoísta, que no te importa un carajo el otro. No, ese decretar o afirmar, ¿no? Yo soy amor, yo decreto el amor. Para mí implica intentar vivir en el amor a lo largo del día, hacer del amor una manera de vivir. Y nos podemos tropezar, nos podemos equivocar porque somos seres humanos. No hay nada malo en eso. Yo, supongo, intento hacer eso y de pronto empiezo a sentir, a registrar mi cuerpo más liviano, más relajado. Empiezo a saludar a la gente, a sonreír. Cosas pequeñas. Y de pronto me encabrono porque alguien me chocó el auto en la calle y me enojo, entonces ya salí de esa frecuencia, estoy en otra frecuencia, entonces digo, uy, fracasé. No, es parte de la experiencia. Entonces, estoy en una frecuencia de enojo, vuelvo a la frecuencia del amor. Los decretos o las afirmaciones es, para ir más profundo, la idea sería hacerlos como una forma de vivir. ¿Me entienden? No solamente el decreto de una manera mecánica que no está mal, eso va a ser positivo, en vez de poner pensamiento negativo en la mente, bueno, pones decretos que funcionan en un nivel más amoroso. Yo soy amor, decreto el amor para mi vida, soy abundancia. Millones de decretos y afirmaciones puede haber. Está bien. Pero otra cosa es si vos vas un poco más profundo y decís, bueno, yo en los decretos, en las afirmaciones, estoy diciendo que yo soy amor. ¿Qué sería ser amor? Empiezo a experimentar el amor. Empiezo a adoptar una postura de empoderamiento. No una persona temerosa que va por la calle y tiene miedo que le pase algo y está en una constante guerra con el prójimo. Y llego a mi casa y hago las afirmaciones y ahí me siento a salvaguardia de que algo malo me pase porque ahí estoy en el amor. No, intentar trasladar el amor a todos los niveles de la vida de uno. A ver cómo se siente el cuerpo, cómo se siente uno andando por la calle. Yo sonrío, saludo a la gente, vibro en el amor, tengo pensamientos luminosos. Y por supuesto que también va a haber lugar para enojarse, para cabrearse, para el ego. No hay ningún problema. Pero intento volver al amor y entonces hacer los decretos o afirmaciones como una manera de vivir, una manera de ser. Por eso, eso es lo que produce un cambio. Entonces, de a poquito uno va hacia lo que sería la ley de asunción. No vibrar en el nivel de lo que tú quieres atraer en definitiva. Y si tú vibras en el nivel de lo que quieres atraer, ni siquiera vas a estar pensando en atraerlo porque ya estás en ese nivel. O sea, si vos estás en el amor, sonriendo, en paz con todo, el cuerpo relajado, la energía positiva, no permitís que nadie te lleve por debajo de tu línea de dignidad. Y buscas el camino de la magia como un camino de autoconocimiento, de transformación, trabajarlo espiritual, trabajarlo energético. No estás pidiendo el amor porque eso ya está, ya estás en esa frecuencia. Entonces, vas a entender con más calma, sin desesperación, que el amor de un hombre a una mujer va a conectar contigo en algún momento. Tranquilo o tranquila. Pero vos estás ya bien con vos mismo, con vos misma. Porque conectaste con el amor interior. Muchas veces las personas dicen, quiero que alguien venga y me ame. Pero, ¿y si no te puedes amar tú? ¿Por qué tú estás esperando que alguien venga y te ame si tú no te puedes amar, si tú no te puedes creer, tú no puedes creer en tu vida, en tu proyecto? Tú no estás pudiendo creer. Entonces, si tú haces al revés, como estoy explicando yo, hacer de la ley de atracción, de las afirmaciones, de los decretos, una manera de ser, de vivir, empezar de a poquito a experimentar cómo se siente vivir en el amor. Cosas simples, sonreír, levantarse por la mañana, agradecer al universo antes de comer, agradecer. Cosas pequeñas, trabajar un poco la inteligencia emocional, o los rituales que tengan que ver con la limpieza de energía, o visualizaciones que tengan que ver con enviar amor universal hacia todos los seres existentes, ¿no? Los que tú conoces, los seres con los cuales tú has tenido conflicto en esta vida, los seres desconocidos que tú te cruzas por la calle, que de pronto los ves tirados en una esquina y que no tienen ni para comer. Poder, por lo menos, generar una ayuda, una ayuda material, o una ayuda a través de la energía tuya, ¿no? El deseo, el deseo mental de que esa persona salga del sufrimiento, se eleve, pueda tener las puertas abiertas, pueda lograr abrir las puertas así como tú has logrado abrir algunas puertas en la vida, o muchas puertas en la vida. O sea, que esa persona tenga posibilidad. Entonces, tú estás vibrando distinto, y si te enojás, te enojás, si perdés ese estado y volvés al enojo, al ego, no pasa nada, somos seres humanos. O sea, de todo eso hay que aprender. De todo eso tenemos que aprender. Entonces, ahí se da una transformación. Entonces, uno no se conforma con cualquier situación, con situaciones que van por debajo del amor que tú ahora te tienes a ti mismo, a ti mismo, porque empezaste a experimentar todas estas cosas. No hay una fórmula para todo esto que podamos decir, usted hace esto más esto más esto, le va a dar un resultado en 18 días. No, porque somos distintos, porque cada uno tiene su fórmula, cada uno tiene muchos caminos para acceder a estar mejor en la vida. Todo lo que catalogamos malo y queremos repeler, todo eso tiene algo para enseñarnos de nosotros mismos. Todas las personas que vienen a nuestra vida, cruzan por nuestra vida, y nos hacen daño, o nosotros registramos que nos hacen daño, traen algo para enseñarnos sobre nosotros mismos. Entonces, no se trata de huir del dolor, de las personas tóxicas, de las personas que te hacen daño, o de huir de los propios daños que a veces nosotros le hemos hecho a otras personas, y bloquearlo. No, se trata de aceptarlo, intentar hacer un aprendizaje, y elevarnos por encima de todo eso que hemos hecho. Y elevarnos por encima de todo ese daño que pudimos haber recibido, que pudimos haber hecho, que a veces es un daño que crea nuestra propia mente, que a veces no es ningún daño real, que a veces simplemente es que alguien te dejó de amar, te dejó de elegir. Entonces tú empiezas a visualizar que esa persona es lo peor que te pasó en la vida, la peor persona del mundo, y simplemente es una persona que se desenamoró de ti. Como a ti te podía pasar, como a ti te puede pasar, también respecto de otro hombre y de otra mujer, y eso no te transforma en una mala persona. Entonces a veces nosotros creamos el daño con nuestra mente, porque nuestro ego genera toda la historia de que alguien nos hizo daño, y ese alguien quizá no nos hizo daño, ese me envidia a Rodrigo y está hablando mal de mí, entonces nuestra mente empieza a generar la misma historia, el mismo rollo, y por supuesto que eso altera nuestra energía. Porque si yo estoy diciendo todo el día, esa persona me envidia, me quiere sacar el brillo, quiere que me vaya mal, y quizá esa persona me está mirando y está pensando en los pajaritos, en cualquier cosa está pensando, pero yo creo que esa persona me está pensando en términos de destruirme, quitarme la felicidad, la abundancia. Entonces yo empiezo a rumiar mentalmente y a visualizar todo lo mal que me quiere hacer esa persona, y que esa persona es mala y que tiene que pagar, y todo lo estoy creando con mi propia mente, lo estoy creando. Todo esto lo estoy creando con mi propia mente. Pero puede ser el caso de que haya alguien que de verdad quiera joderte, Rodrigo, claro que sí, pero nuestra mente al estar pensando lo mismo, la misma historia, rumiar todo el día, no nos favorece, porque en vez de elevarnos, vibrar en un nivel más amoroso, estamos vibrando en el nivel de rumiar y rumiar y pensar y pensar, tal persona me quiere destruir, es mala, tiene que pagar, generamos más conflicto, y lo que tenemos que hacer es desapegarnos, irnos al conflicto, alimentar con nuestra energía y con nuestro tiempo el conflicto. En el trabajo que hago yo, que es el camino de la magia, de la sanación, de la energía, hay muchas personas que de pronto van a decir, tu realidad es negativa porque es producto de brujerías, de entidades, de espíritu, de muertos, de vudú, de esto, de lo otro. Pero miren, por supuesto que todas esas energías van a generar una influencia, pero la creación de tu realidad, el responsable eres tú. Va a haber muchas energías que confluyan, ¿no? Y de pronto esas energías, como otras energías amorosas, van a estar presentes en tu vida. Si las energías oscuras son más poderosas que las energías amorosas, bueno, entonces habría que entender que quizá de manera inconsciente uno, al estar en crisis, al estar mal, sin querer y de manera inconsciente, porque nadie lo va a hacer a propósito, ¿no? Usted ha abierto una puerta a esas vibraciones, ¿no? Porque no ha podido estar bien, ha aceptado situaciones tóxicas, ha consultado gente tóxica, se ha puesto a hacer rituales que vibran muy mal. Entonces, sin querer y de manera inconsciente por no saber todo esto, quizá usted ha abierto esas puertas de malas vibraciones, energías, entidades y todo eso. Pero si uno tiene que entender que si uno cambia la frecuencia, todo eso desaparece. Todo eso se va a dar en una determinada fase o frecuencia. Si usted está vibrando muy mal, muy triste, una realidad muy negativa, ha hecho brujerías oscuras que no le van a ayudar, bueno, en esa fase todo eso le va a afectar. Pero en otra fase donde usted cambia su frecuencia de vibración, nada de todo eso le va a afectar, todo eso se va a disolver. Lo que sucede es que a veces el miedo es tan poderoso en los seres humanos que nosotros inconscientemente alimentamos todo eso, le damos nuestro poder. Entonces decimos, las entidades, los muertos, el vudú que me han hecho, me ha arruinado la vida, es que en la fase en la que vos estás vibrando de víctima, donde todo va mal, donde vos no estás pudiendo visualizar esto que explico yo, estás alimentando con tu energía esas vibraciones, que estás resonando tú en ese mismo nivel vibratorio. ¿Cuál sería el miedo? Entonces de todo eso hay que aprender. Ahora es muy difícil, es muy difícil a veces explicarle todo esto a una persona cuando la persona dice, me hicieron cojería, me arruinaron la vida. Es muy difícil esta explicación, porque la persona no se hace responsable de sus actos, no se puede hacer responsable ni consciente de que es creadora de su propia realidad. Es muy difícil. Entonces siempre busca un culpable. El culpable es este, el culpable es el otro, y porque vemos en muchos casos por nuestra educación las cosas a través de la culpa. Entonces queremos culpar a uno y a otro, buscar siempre culpables, en vez de hacernos responsables de que somos creadores de nuestra propia realidad. Y tenemos la gracia de venir a este mundo y de todos poder aprender de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de nuestra propia ignorancia, de nuestros propios errores, de nuestras propias tonterías. No tiene nada de malo haberse equivocado 20 veces en la vida o haber vivido en la oscuridad absoluta. Lo que me parece trascendente es que uno se ha podido elevar de eso. Entonces a veces la gente, yo noto que se martiriza porque ha tenido un pasado muy oscuro o alguien viene a martirizarte y decir, tú me has hecho esto, lo otro, cambia la frecuencia. Todo eso que pasó puede haber generado mucho dolor y mucho sufrimiento, ha creado su mente, pero te da la posibilidad de aprender y de elevarte y de elevarte por encima de ese nivel. En donde cometiste los mil y un errores como las mil y una noches, todas las noches un cuento. Bueno, mil y una noches todos los días un error, una macana, como decimos los argentinos, mil y un días de oscuridad. Pero vos podés elevarte. Todo eso sirve para elevarte. Es parte de la experiencia humana. Si usted cometió errores, no se esté juzgando, ni sintiéndose culpable, ni persiguiéndose con historias mentales donde usted no merece que le vaya bien porque se equivocó. Más bien al revés. Intente decir, tanto me equivoqué, tanto errores cometí, tantas veces me tropecé, tantas veces elegí mal, que ahora me elijo a mí, que ahora me doy cuenta que merezco la felicidad porque ya todos los errores los experimenté, los probé. Entonces tengo que cambiar mi manera de visualizar las cosas y a medida que va ocurriendo eso. Usted se va a ir sintiendo mejor y no va a querer volver ni loca o ni loco al pasado. Ni loca o ni loco vuelve al pasado cuando uno eleva la vibración. No vuelve ni a los eventos, ni a la gente del pasado, ni a construir el mismo tipo de relación de amistad, ni de amor, ni de ningún tipo porque ahora la construcción es otra porque uno ha cambiado, uno ha transmutado. Y si usted, para todo esto que explico yo, abre la puerta a lo espiritual, las cosas van a ir mucho más rápido. Van a ir, perdón, porque esto puede por ahí generar una idea equivocada. No se trata de ir rápido en realidad, pero lo espiritual está la más profundo en los seres humanos. Nos da mucha más fuerza, nos da mucho más entendimiento de cosas que a veces son difíciles o imposibles de entender desde la lógica. encontramos un sentido de todo lo que nos pasa, pero eso lo vamos a encontrar en lo espiritual para mí. Por algo estamos en este mundo, busque el lado divino, lo espiritual que no está flotando por el cosmos, está dentro de usted. Yo creo que según su creencia, su religión, su espiritualidad, como sea, pongan el nombre que quiera su espiritualidad o ningún nombre como yo, creo que ahí usted puede trabajar aspectos más divinos, que le van a permitir un entendimiento mucho más profundo de la realidad. No es solo la vida para juntar dinero, tener un poco de sexo, tener hijos, comprar un carro, una casa, envejecer y morir. La vida tiene una trascendencia, y esa trascendencia tú la vas a encontrar en lo espiritual. Tú vas a encontrar en el aspecto espiritual o en esa divinidad interior, vas a encontrar información que te va a permitir encajar todas las piezas. Porque muchas veces las personas llegamos al final de la vida y entendemos que simplemente esto fue la vida. Como dijo hace poco una persona que murió antes de morir, dijo, y esto fue la vida nada más. O sea, tener hijos, juntar dinero, trabajar, comprar esto, comprar lo otro, todos los días luchar por la comida, y un día enfermar y morir. Y antes de morir en la enfermedad, mirar para atrás y decir, bueno, viví, creo que 75, 76 años, esta persona que murió. Y fue simplemente esto, la vida. Bueno, es que a uno no le tiene que pasar eso. Y si pasa, bueno, es parte de la experiencia que te ha tocado vivir. De todas maneras, por más que uno no comprenda en esta vida y no encaje todas las piezas, estamos apoyados sobre lo divino, volvemos a la divinidad, volvemos a Dios después de esta vida. Así que, en realidad, no hay problema. El problema lo genera nuestro ego y nuestro miedo, pero si podemos conectar a lo largo de la vida con lo divino, con lo espiritual, eso nos va a ayudar mucho. Y a no llegar hasta el último momento para tener la idea de que nada tuvo sentido. Si en este momento vos te das cuenta de que la vida tuya no tiene sentido, bueno, hay que buscarlo. Hay que buscar un sentido psicológico, emocional, pero también divino. Pero también divino, porque después de mucha lucha, la persona a veces dice nada tuvo sentido. Porque falta por ahí el trabajo, la conexión espiritual. De todas maneras, todos volvemos a la divinidad y todo está bien y todo siempre va a estar bien, por más que sucedan cosas malas en la vida. Al menos esa es mi creencia. Bueno, perdón. Creo que me desvíe mucho del tema. Perdón, perdón.